Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me da paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Por siempre te amé We're ready Imagínate que Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Yo lo sé, pero me quiere a la vez Solo pide que Te dé My love Que te dé My love Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay mucho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay noche y daddy Yankee te trajeron Esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico pero le metemos brutal Mostros seres No, 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 no No, no, no No, no, no El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Si no hay mucho Baby Por ti me la paso Imaginando que Contigo me hagas El que produce solo Siempre te amé Love you girl Amas en mi cabeza Cada segundo Cada segundo Cada segundo El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Que no le siente ¡Suscríbete al canal!